Les voy a pedir que abren sus escrituras en Efesios, del 1 al 3. Efesios, capítulo 1 al 3. 1, 2 y 3. O sea, no, capítulo 1, versículo 1, 2. Aleluya, gloria a Dios, tanto es el nombre de Dios. Vamos a hacer espera a los hermanos, ¿verdad? Los que no lo tienen, el libro de Efesios está, es uno de los libros que está, ¿verdad? Aleluya, bien. Efesios. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por tópico tenemos bendiciones espirituales en Cristo, ¿verdad? Ese es el tema que ahora les tenemos y es el tópico también del número 3. Empecemos desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en peso. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre y del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, cuento para cierto. Como les dije, hermanos, hoy vamos a predicar sobre las bendiciones, ¿verdad? Pues estaba diciendo, hay veces que nosotros si hablamos de las bendiciones y empezamos a pedir bendiciones, ¿verdad? Y son esas bendiciones terrenales que nosotros, hay veces que pedimos pero nos descuidamos de nuestra alma, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios que Él nos bendice y nos bendice con bendición de lo alto. ¿Qué bendición de lo alto? Pues la fe, el amor, la paz, todo lo que hay para nosotros, ¿verdad? Él viene y nos da esa paz que muchos anhelan tener, ¿verdad? Pero no estoy hablando de esa paz que la da el mundo, porque la anuncian y dicen los políticos, hay veces, ¿verdad? Que si me dan el voto o si yo soy presidente, voy a traer paz para esta ciudad. Mentira. La paz, el único que la da es nuestro Dios eterno. Muchas personas, hay veces, hermanos, que vienen y se acercan, como estuvo hablando el pastor, Hace unos días, hay personas que conocen a nuestro Dios nada más y se le acercan a Él por lo que Él, por lo que Él hace, por los milagros que Él hace. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos, o al menos nosotros, sino que otras personas que nosotros conocemos, vienen y dicen, Señor, Señor, yo quiero que Tú me sanes, yo quiero que Tú me sanes, pero no le dicen primero, Señor, sáname y te daré mi vida, te serviré primero. No, el hijo lo dice el Señor, sáname, sáname. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él vino, Jesús, Él vino a hacer muchos milagros aquí en la tierra, Él le devolvió la vista a los ojos, que, perdón, a ciegos, levantó a ojos, resucitó muertos, sanó a aquella mujer del flujo de sangre, pues es el mismo de ahora y siempre. Pues como dice, decía el pastor, ¿verdad? Que hay muchas personas que les han predicado nada más de ese Cristo, de ese Jesús, que sólo sana, que sólo provee, pero no le han predicado de Jesús, que vino a morir un día a la cruz por nosotros, y que el día tercero resucitó, por la cual nosotros fuimos salvos. Amén. Y de ahí prominieron las bendiciones para nosotros, la paz. Muchos anhelamos la paz, muchos la tenemos, y es lo primero que nosotros tenemos que pedir a nuestro Dios, Señor, dame paz, paz en mi familia, paz en mi lugar de trabajo, paz con mis hermanos de la iglesia, paz con mi vecino, ¿saben por qué? Porque si tenemos la paz, vamos a tener amor, vamos a tener sabiduría, y de lo demás, vendrá añadiéndose el Señor. ¿Cuáles son las añiduras que Dios nos da? Si nosotros primeramente le pedimos paz a Dios, amor, todo lo que Él nos da espiritual, estamos hablando espiritual, la gloria de Dios para nosotros, el gozo de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a tener todo, todo lo vamos a tener, ¿verdad? Pero, como les digo, hay muchas personas que sólo se acercan a nuestro Dios porque quieren que les haga humildad. Dice la palabra de Dios en Mateo 6.26, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cuál es esa justicia? El amor, el gozo y la paz que Dios nos da para nuestra vida, lo demás será añadiendo. Pero, ¿cómo nosotros tenemos que tener que estar en amor con Dios? Ser perfecto, ser perfecto, ser santo, ser recto delante de nuestro Dios, para que esas bendiciones vengan y luchan. Lo demás vendrán añadiduras que Dios nos da cuando nos provee una casa, cuando nos provee un carro, cuando nos provee bendición económica para nosotros. Esas son las añadiduras que Dios nos tiene. Y nosotros pedimos y le pedimos a Dios bendíceme y bendíceme y bendíceme. Pero hay veces que nosotros no queremos pegar rodillas, y cuando nos damos rodillas, cuando nosotros nos damos rodillas, vienen y fluyen. Dios derrama su poca de bendición sobre nosotros. Aleluya. Pero hay veces que nosotros decimos, Dios no me contesta las oraciones porque ya di, ya le estoy pidiendo yo esto y nunca me lo dan. Nunca me lo dan. Pero ¿qué es lo que pasa? Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. No en el tiempo de nosotros. Nosotros le pedimos lo bueno a nuestro Dios. Todos nosotros escogemos siempre lo bueno para nosotros, pero Dios nos da lo mejor. Nosotros también lo que le pedimos a qué o qué queremos, pero Dios sabe lo que nos conviene. Hay veces que nos enojamos hasta con Él cuando no nos bendice. Si no nos bendice con lo que nosotros le pedimos, es porque no va a ser tan grande. Debemos de entender eso. Pero hay veces también que nosotros venimos y estamos tocando rodillas y oramos y oramos y estamos clamando y cuando esa bendición viene fluyendo, ¿qué pasa? Salta al enemigo. Salta al enemigo y viene y lo confunde, lo aturde, lo golpea y lo hace que baje su guardia. Y lo hace que baje su guardia. ¿Sabe cómo? Te quita las ganas de orar, te quita las ganas de ayunar, te quita las ganas de congregarse. Entonces, dice el enemigo, como yo no puedo detener esa bendición porque lo que Dios da, no lo puede arrebatar el enemigo. No lo puede arrebatar el enemigo. Pero nosotros tenemos que estar constantes y no hacerle caso al enemigo. Dejarlo. Dejarlo. Y nosotros siempre tenemos que estar allí, aquí, en Quimesto, en el altar, orando, en nuestras casas orando, sacrificando a nuestro cuerpo y nuestra carne viene para nuestro Dios en la chula y en oración para que esa bendición es tuya. Pero el enemigo viene y dice, a este ahora lo voy a zarandear porque sabe que cuando una bendición grande viene para usted es cuando el enemigo lo va a atacar a usted. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? El enemigo viene y dice, yo no puedo tomar esa bendición que Dios le manda a este siervo. Pero voy a tocar el receptor de esa bendición que somos nosotros, usted y yo. Es cuando el enemigo nos viene y nos golpea, nos viene y nos aturde, nos confunde y nos quita todo el deseo de orar, de congregarnos, como le dije. Y perdemos esa bendición y no solo esa bendición, sino que perdemos hasta la santidad para nuestro Dios. Venimos y nos vamos para el mundo a buscar la fea paz que dice que el mundo la da, pero esa paz solo es por un momento. Hay veces que nosotros buscamos solución en los problemas, solución a nuestros problemas en la humanidad. No es así. Dios está presente en todo. Él sabe que nos conviene. Él nunca nos va a dejar desde su palabra. Nosotros tenemos que encomendar siempre todos nuestros planes a Dios. Todo nuestro futuro tenemos que encomendarlo a Él. Así como Él viene y nos dio la vida, Él nos conoce desde la creación del mundo. Él ya tenía planificado hacer la humanidad. Él ya nos conoce. Si nosotros vamos a abrir nuestro labio, nuestra boca para pedirle bendición, déjeme decirle que desde antes que nosotros hablásemos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. pero Él solo está creando que nosotros le adoremos, le busquemos el Espíritu y en verdad y que seamos unos adoradores de corazón y le busquemos a Él por ser un hijo de Dios, por ser el que murió en la cruz. No que le busquemos por malidad, que no le busquemos por la plata, por el oro sin esperar. Tenemos un Dios, el dueño del oro y la plata, pero sabe que déjeme decirle que nuestra riqueza no está acá en la tierra. Nuestra riqueza está en el cielo porque dice la palabra de Dios. Dios nos ha prometido que vamos a caminar por calles de oro, por mar de cristal. Aleluya, cosa que no vamos a poder hacer en esta tierra. Pronto vamos a ver un mar de cristal acá en la monta. ¿Cuándo vamos a caminar por una calle de oro? Nunca. Nuestras riquezas están en los cielos pero hay muchas personas que vienen y se afanan, se afanan y esas riquezas se mantienen. Y sabemos que eso de nada nos va a servir porque para entrar al reino de los cielos Dios no le pide a usted dinero, Dios no le pide a usted las pinturas de su casa, Dios no le pide a usted los papeles de su carro, no, Dios le pide a usted su alma, Dios me pide a mí mi alma, el alma de mi familia, el alma de su familia, eso es lo que Dios está pidiendo para que él venga y derrame de esas bendiciones espirituales en nuestras vidas, para que nuestro espíritu, nuestra boca esté rebosando de hoy, de amor, de felicidad, amor para el prójimo, porque Dios es amor, Dios nos ama con amor eterno, nosotros no tenemos que venir y decir, cuando logramos un éxito y hacemos nosotros lo grande un índice, lo hice, no saben por qué, porque sin Dios no somos nada, hasta para moverse una hoja de un árbol se mueve con el poder de Dios, así nos movemos nosotros también en el espíritu de Dios, con el poder de Dios, sin Dios no somos nada, nosotros tenemos que ser santos delante de él, tenemos que caminar con rectitud, tenemos que estar firmes para recibir esa bendición, esa espiritual y lo demás que se añada, que se añada, pero se le va a añadir hermano, si usted camina en rectitud, si usted camina en santidad, así, si usted camina siendo la voluntad de nuestro Dios, él va a añadir esas cosas que nosotros le querimos económicamente, pero primeramente tenemos que pedirle bendición espiritual, de su gloria, de su amor en nuestras vidas, en nuestra alma, tener nuestra alma perfecta, porque es a la que busca Dios, hermano, anda buscando su carro, su masa, su vida económica, su vida social, no, él anda buscando mi alma y su alma, gloria a Dios, santo, es el nombre de Dios, promedio 6, dice, encomienda Jehová, tus obras y tus pensamientos serán afirmados, tus obras y tus pensamientos serán afirmados, desde un principio, cuando nosotros tengamos algún plan de salir de esta, de la casa de nosotros, de esta ciudad, primero hay que buscar la reacción de Dios y no hacerlo con la fuerza de nosotros, él saldrá como le digo, nosotros queremos lo mejor para nosotros, pero Dios no da lo que nos conviene a nosotros, nosotros tenemos que serle fieles y escucharle a él, estar siempre atentos, como escuchándole, siempre en constante oración, tenemos que estar en constante oración orándole, pidiéndole de esa sabiduría para discernir lo que nos conviene, nuestros pensamientos tienen que estar primeramente con él, para que las obras que queremos hacer acá en la tierra se puedan hacer, pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia para que lo demás se añade, gloria a Dios, Filipenses 4, 19, mi Dios puede sufrir todo lo que nos cuarta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús, mi Dios puede sufrir todo lo que os cuarta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, nosotros no tenemos que atribuirnos porque no tenemos que comer, ¿no? ¿saben por qué? porque él sufrirá dice la palabra de Dios, él sufrirá y nosotros tenemos que creer en esa palabra, nosotros tenemos que creer y agarrar y tomar esa promesa para verla real en nuestras vidas, no solo leerla por leerla, nosotros tenemos que vivir confiados en nuestro Dios, así como él confía en sus hijos, nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre, pero tenemos que caminar en rectitud, en santidad, tenemos que tener nuestra alma toda santa y purificada para nuestro Dios, si es verdad dice la palabra de Dios que tenemos que trabajar para Dios nos dio una tierra, ¿verdad? pero no nos afanemos, no nos afanemos, porque dice también en Mateo que ni los pajarillos trabajan, ellos no trabajan y ellos se alimentan, ellos comen, ellos comen también, ¿cuánto más nosotros? ¿acaso dice la palabra de Dios? ¿acaso ustedes valen menos que los pajarillos, valen más que los pajarillos? nosotros valemos más que ellos, porque por nosotros vino a morir en la cruz, por eso nosotros tenemos que vivir confiados, esperar esa bendición de Dios, pero no bajar la guardia, nosotros tenemos que está constantemente orando, porque sabe que, porque sabe que, cuando esa bendición viene de lo alto y usted ha bajado la guardia, usted ha ponido atención mal al enemigo, esa bendición que está por amarse hacia usted, pero ¿qué pasó? el enemigo lo atacó, el enemigo lo hizo perder la fe, el enemigo le hizo perder la esperanza en nuestro Dios, y hasta perdió su santidad, entonces vino el enemigo no pudo tener esa bendición que venía para usted, no la pudo tener ni usted ni el enemigo, sino que Dios se la mandó a otra persona, aquella que sí estaba orando, aquella que sí estaba apostada, aquella que sí estaba chonando, aquella que sí primeramente escuchó la palabra de Dios escuchó la voz de Dios y no que le fue a ganar por el enemigo, nosotros tenemos que ser valientes y tenemos que ser inteligentes, nosotros tenemos que estar a un paso adelante del enemigo, nosotros cada día tenemos que preparar nuestra alma, nuestro espíritu para los constantes ataques del enemigo, nosotros tenemos que estar fortalecidos en Cristo Jesús, porque no sabemos lo que nos ha de venir ni de dónde nos ha de venir, pero sabemos y tenemos las esperanzas que nosotros no estamos solos, que Dios está con nosotros y Él dice que no nos dejará de su mano y Él derramará toda esa fortaleza que nosotros estamos necesitando y cuando estamos abatidos, cuando estamos caídos, Él viene y Él es el que nos levanta, Él es el que nos viene y nos pone esa capa protectora, ese escudo protector, y el enemigo no nos puede atacar, y si nos ataca no nos puede derrotar, matar, y ¿sabe qué? y cuando nosotros nos dejamos derrotar, es porque nosotros hemos dado camino al enemigo, es porque nosotros hemos confiado en un Cristo, que solo nos han hablado de Él por sus riquezas, por su milagro, por su sanidad, en ese Cristo lo hemos confiado, pero ahora yo le vengo a predicar del Cristo, de Jesús, que murió en la cruz por usted y por mí, y que venció la muerte y el pecado en esa cruz, y ahora nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos herederos de las promesas de la bendición del nuestro Dios, a ese Dios es el que nosotros debemos seguir, a ese Dios es el que nosotros debemos de vivir confiados, en ese Dios es el que nosotros debemos de estar postrados, en ese Dios es el que nosotros lo debemos entregar en espíritu y en alma, ya tenemos que dejarnos del mundo, tenemos que alejarnos de eso que nos está manchando, de eso que nos está quitando la bendición porque hay mucha bendición que viene de lo alto, hay mucha bendición que viene de lo alto, pero Dios está dándosela, se la quiere dar a usted y a mí también, pero él está primeramente pidiéndole su alma, dame tu alma, sírveme en espíritu en espíritu y en verdad sea un adorador en espíritu y en verdad búscame a mí primero dice la palabra de Dios busca primeramente el reino de Dios y su justicia gracia, sino que nosotros primeramente venimos y corremos a buscar la vanidad, a buscar lo que dice que el mundo no tanta y no es así, tal vez si nos puede dar un gozo pero es un gozo es un contagio así, poquitito dura, dura poquitito cuando hay veces que hay problemas en el hogar, verdad, o en el hogar o en el hogar estamos pasando por situaciones muy tremendas y el enemigo viene y nos ataca, verdad, y nosotros corremos y buscamos refugio en otras personas que no son nada espiritual y imagina en vez de levantarnos nos hacen algo pero caer nosotros tenemos que ver donde nos paramos y decir que aquí nadie me mueve porque yo estoy plantado en Cristo Jesús que es mi fortaleza que es el que me libra que es el que me prospera que es el que está conmigo en las buenas y en las malas igual nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo no solo cuando tengamos riqueza no solo cuando tengamos abundancia sino que en la pobreza en la enfermedad en todo tenemos que estar así como cuando nos casamos y nos dicen verdad que tenemos que estar en las buenas y en las malas con un que debíamos que debíamos morir por nosotros en ese que nos amó primero que es la segunda persona entonces primeramente nosotros tenemos que despojarnos de todo de todo y amar principalmente a nuestro Dios con corazón entregarle nuestro corazón a Él sin manchas sin nada tenemos que despojarnos de la avaricia que hay y tenemos que ser y vivir más confiados en nuestro Dios que nuestra confianza que nuestra fe no la pueda arrancar el enemigo si nosotros decimos que estamos parados en la roca que es Cristo Jesús pues lo tenemos que demostrar tenemos que demostrar lo que quien nos respalda es un Dios que vive y permanece para siempre que no hemos creído en un ser humano hemos creído en un poder celestial en un poder que viene de lo alto no un poder de un gobernador no un poder del mejor amigo no un poder de un esposo no un poder de un jefe no en primer lugar tiene que estar nuestro Dios en segundo lugar tiene que estar nuestro Dios en tercer lugar tiene que estar nuestro Dios y en todo momento tiene que estar nuestro Dios en nuestra vida porque Él es el que nos ha animado del enemigo sabe cuando nosotros salimos de nuestra casa tal vez hacer algún mandado o hacer algún trabajo o venimos o no sé que salimos salimos ¿verdad? pero salimos confiados en que vamos a regresar pero nosotros no salimos confiados con nuestra propia bambina no es que me voy a ir con cuidadito apartándome de los carritos para que no me enropee no nosotros salimos confiados en Cristo Jesús que vamos a regresar a nuestra casa y desde que nos levantamos y le damos rodillas y ponemos ese día en manos de nuestro Dios que está cubriendo está cubriendo nuestra familia está cubriendo nuestro proyecto porque se lo hemos puesto primeramente a Él Él es el que nos respalda Él es nuestro futuro Él es el que está preparando una corona para usted y para mí no dejemos dice Apocalipsis 3 de 11 reten lo que tiene porque pronto ven tenemos que retener lo que es de nosotros y no tenemos que dejar que nosotros el enemigo perdamos la corona tenemos reten dice reten tenemos que hacernos dueños de esas promesas porque pronto viene y no tenemos que dejar que nosotros el enemigo nos quite la corona porque si nosotros perdemos la santidad si nosotros perdemos la cobertura de Dios nosotros no sabemos cuando va a venir nuestro Dios nosotros no sabemos cuando va a venir nuestro Dios y de nada nos sirve estar cubriendo que nuestro Dios nos esté cubriendo nuestra corona así en un Madrid y cerrar de ojo la podemos perder ¿sabe por qué? porque si el enemigo nos ataca ahí no estamos cercanados en constante oración y constante comunicación con Dios somos presas fácil para el enemigo nosotros tenemos que estar fortalecidos en Cristo Jesús cada día que Él sea nuestra vitamina que Él sea nuestro caminar que Él sea nuestro hablar nuestro pensamiento que Él sea todo para nosotros eso es lo que quiere Dios de nosotros nuestra alma nuestro espíritu por eso es a la que debemos de preocuparnos enriquecer nuestra alma pero enriquecerla espiritualmente enriquecerla espiritualmente nuestra alma con la gloria y el poder de Cristo Jesús no apanarnos no apanarnos por los que hacer este acaso miren este hombre como el que estuvo hablando ayer el pastor de de saqueo el chaparrito muy alineado tenía todo tenía todo él tenía buena platita en el banquito y cómo yo creo que en ese tiempo no existían los políticos pero vamos a añadirlo como los políticos algunos bueno bueno aquel hombre era muy rico comía se vestía de lo mejor de lo mejor pero sabe que usted cree que en el porcusto se subió saqueo a aquel árbol no él se subió a aquel árbol que tenía la necesidad de conocer a Jesús él tenía la necesidad de su carne a su cuerpo lo tenía enriquecido con dinero pero su alma estaba seca su alma me daba conocer a Jesús así como aquel hombre nosotros tenemos que esforzarnos en Cristo Jesús para conocerle más debemos de anhelar cada día más su presencia cuando nosotros sintamos el toque del Espíritu Santo decirle a nuestro Dios yo quiero más de eso Dios dame más de eso yo añado más de eso ¿sabe por qué? porque sentir la gloria y la presencia de Dios no tiene precio no tiene precio porque es algo espiritual que llena nuestras vidas es un gozo que Dios no da a nosotros un gozo con el cual nosotros podemos compartirlo con nuestro vecino con nuestra familia pero siempre hay que estar sujetos a la palabra de nuestro Dios siempre tenemos que nosotros estar caminando derechito en el camino de Dios no caminando en sin saca que para mí para allá que me salgo y que me dentro no cuando Dios vino cuando Jesús vino a morir por usted y por mí no dijo sí que me clave y me la cruz no mejor no que me va a doler él no lo dudó él no lo dudó él dijo yo voy a morir para darle salvación yo lo voy a comprar a precio de sangre si él nos compró a precio de sangre nosotros porque nos podemos a negarnos hacia él si nuestra vida le pertenece a él nosotros tenemos que estar en constante armonía reconciliarlo diariamente con nuestro Dios ¿sabe por qué? ¿por qué? a veces que nosotros tal vez con una mirada con una mal mirada con un mal pensamiento o no sé que yo pecamos somos pecadores porque andamos en este mundo y este mundo es pecaminoso dice la palabra de Dios entonces nosotros diario tenemos que reconciliarlo con nuestro Dios para que esa bendición es mucha para que esa bendición no las pueda rebatar el enemigo no las pueda quitar no las pueda detallar esas bendiciones usted las pueda recibir esas bendiciones usted y yo las podamos recibir en constante oración en constante ayuno en constante fortalecimiento en Cristo Jesús el proveerá el proveerá solo tenemos que ser confiados en Cristo Jesús mi Dios resumirá todo lo que os falta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús Él sufrirá le vuelvo a decir Él sufrirá confiemos en Cristo Jesús confiemos porque Él nos ama a nosotros y Él sabe lo que tiene para nosotros nosotros no tenemos que dejar que el enemigo nos derrote no nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa ahí que ver por dónde salta la liebre ¿verdad? tenemos que siempre estar con el escudo quien sea nuestro Dios el que va haciendo caminos limpiando caminos pero tenemos que estar en comunión con Dios ahora hermanos les pido en el nombre de Jesús que nos levantemos espiritualmente que busquemos que anhelemos constantemente y de corazón la gloria de Dios el poder de Dios que nos dé esa paz que nosotros necesitamos a diario esas bendiciones espirituales de sentir su gozo esa bendición espiritual que fue cuando Él vino a morir a la cruz y por lo demás no nos preocupemos que lo demás en lo va y añadiendo solo tenemos que vivir confiados en Cristo Jesús salva ese nombre de Dios Dios le bendiga hermanos y le deseo la bendición de la bendición de lo alto de nuestro Dios para mi vida para su vida y para la vida de su familia que Dios nos siga fortaleciendo y sigamos buscando la importante paz el gozo de nuestro Dios gloria a Dios yo le bendiga hermano y le dejo con nuestro pastor y le dejo y le dejo y le dejo